Buen día, buen día pescadores, buen día kayaquistas, hoy 26, 25, 25, 25 de abril, mire cómo nos recibe el mar estamos haciendo tiempo para ver si habría pero no había chance, son las 9 menos 5 está cerrazo che, poca agua, nolita pequeña va a pasar, esperando a los muchachos gente, les iba a mostrar la salida, recién salimos los 4 kayaks del agua, se había cerrado, culo muñeca, no se ve nada Matunga, salió algo hoy? algo salió mostrame ese bagrecito que tenés ahí, que me gustó, que se está viendo ah, que bagre bro a la chuzonga a la chuzonga mirá que lindo mi mozo y un brotolón ahí por ahí también ah, brotolón y eso, palometón palometón miren que pesquita papá, hoy un poquito de lo que yo saqué corvina pescadilla gatuzo, congrio, bueno a patada de pescado, ahí el compañero también tiene acá Claudio estuvo haciéndole al pejerrey y por momento a la pescadilla a la variada acá está la pesquita de Claudio y la pesca del pela que quedó acá abajo a ver si lo puedo mostrar la pesquita del pela que anda por ahí abajo mirá venía escondidito el pelado se la traía escondida, mirá excelente así nos fue a ver si lo puso